Sadhguru, hablas tan lógicamente y tiene sentido para mí. Pero al mismo tiempo, tú celebras el festival religioso de Mahashivaratri de una manera muy grande en el Isha Centro de Yoga. Estos festivales religiosos parecen rituales anticuados y por eso me gustaría saber cuál es la importancia de Mahashivaratri para la juventud. ¿Qué tipo de festival te gustaría? Primero que todo, tal vez solo el día de San Valentín o algo así. Eso también es religioso, es San Valentín. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es Mahashivaratri? En la India, hay 365 fiestas al año. Sí. Hoy en día, debido a razones económicas y la manera en la que hemos estructurado nuestro trabajo y cosas, muchas han desaparecido. En gran parte, tal vez unas cinco o seis se celebran a lo grande. Casi todos los festivales indios están conectados con el calendario. Queremos hacer algo que sea propicio para lo que está sucediendo ese día en el resto del sistema solar. ¿Por qué esto es importante? Es porque lo que tú llamas mi cuerpo ahora mismo, lo que es el mecanismo humano, ha salido de este planeta. La mayoría de la gente no se da cuenta hasta que los entierran. ¿Creen que vinieron de algún lugar? No. Este cuerpo es... El sistema solar está trabajando como un torno de alfarero para generar esto. Así que todo lo que le pasa al sistema solar, te pasa a ti de alguna manera. Así que hay una observación muy aguda de lo que está pasando en el sistema solar hoy en día. De acuerdo a eso, hemos creado un tipo de celebración y hacemos esas cosas específicas. Así que en la noche de Mahashiratari, especialmente en el hemisferio norte o solo en el hemisferio norte, hay un aumento natural de energía. Oh, toda esa energía, yo no te creo. No lo hagas. Solo vete y siéntate en la costa. Si hay una noche de luna llena, ¿estás subiendo la marea? Bueno, más de dos tercios de tu cuerpo es agua. ¿Qué te hace pensar? Que el agua dentro del cuerpo no se elevará. Todos los fluidos en el cuerpo también se están elevando. En esa noche, si te acuestas, esto significa que cuando las energías se están tratando de moverse así, estás como obstruyéndolas. No es solo que pierdes el beneficio, sino que también podrías herirte a ti mismo de una manera muy sensible. Todas estas cosas te importan solo cuando quieres ser un ser humano completo. Cuando digo un ser humano completo, quieres que todas las facultades que se pueden abrir en un ser humano, quieres que sean abiertas. Tú observas todos estos pequeños cambios que suceden en el sistema y te ocupas de eso. Así que quieres sentarte derecho, quieres que tu columna vertebral esté erguida esa noche. Cuando las energías se muevan hacia arriba, quieres ayudar a que sigan subiendo, no de esta manera. Así que creamos algo que significa Yagarán, lo que significa es estar alerta y mantenerse erguido. ¿Cómo mantener a la gente erguida? ¿Solo hacerlos sentarse? ¿Tú crees que lo harán? No, tengo que entretenerlos. Así que esa noche tenemos una celebración desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, 12 horas sin parar, música, baile, meditación. Varias cosas se están haciendo para que todo el mundo se mantenga alerta. Te mostraré un millón de personas en un lugar toda la noche y una persona dormirá. Todo el mundo está encendido, encendido, encendido. Aquellos de ustedes que solo están acostumbrados a las fiestas nocturnas a las 12 y media, una en punto, dos en punto se duermen, no es así. La noche significa que la noche termina cuando el sol sale por la mañana. Hasta entonces estamos encendidos todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!